dale pero si mi gente muy buenas noches aquí activo cocinando una gallina criolla aquí en costumbre y esto es algo profesionalmente esto es el chivilo que lo está cocinando el chivilo del dembow si ustedes lo sabían que este era un secreto para la cocina cuál es el nuevo tema el nuevo tema chivilo el nuevo tema se llama la banquera está de cuadrado yo soy un cocinero fin y el secreto está incondido por no posee a nadie mandarle un saludo a tomego chala ya en la capital muchos dirían problemas que las mujeres cocina que no esas son en el campo porque aquí quizás son ciudad de orégano mandarle un saludo a tomego chala a tomego chala mi amigo de camarógrafo que está grabando me está diciendo que le mande un saludo a chala pero yo estoy diciendo que se aguante porque todo es por su turno y voy a mandar un saludo al monstruo que está activo en la capital un saludo a mi hermano esteban también que está por allá a ramón que yo sé que ahora está vendiendo pero no es igual que este porque este original aquella gringo pero este criollo puro dominicano como nuevo y no gustó a la charla que falta charla y un saludo para mi hermano chala que no se quede ahí ya no guste y lo que me faltan que están saludados a la sala de nombre la saluda ya